El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo Mi amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor E가 nosotras Es tu amor En el llanto en los ojos E en el llanto en los ojos Estuó Si tú E en el llanto en los ojos El llanto en los ojos Gracias.